Si no sabes que regalar en esta navidad, con Marta Salazar lo encontrarás Además participa en la rifa de 10 Smart TV en tus compras mayores a $200 pesos ¿Qué esperas? Registra tus tickets en www.martasalazar.com El sorteo se realizará el día 31 de diciembre y se transmitirá en vivo desde la página oficial de Facebook Marta Salazar ¡Suscríbete al canal!